hola y espero que estén muy muy bien yo soy pirina guerra y este es nuestro canal en el día de hoy les traigo un videito que acabo de ver que me ha llegado esta bolsa de chic lam y quiero compartir con ustedes que lo que hay aquí adentro miren hay bastantes cositas se ven muy buenas no he revisado le corte en la orejita para mirar aquí tengo mi tijerita que está lista para este vídeo y bueno vamos a ver lo que hay o empecemos vamos a abrir está rapidísimo hacerlo rápido acabo de llegar y encontré la bolsa como siempre cuando encuentro la bolsa y estoy lista de una vez les muestro lo primero que aquí encuentro es algo que dice insta ready face and under eye setting powder duo duo de polvos fijador para el rostro vamos a ver todas estas cositas vienen perfecto ahorita que todavía está el black friday y está el descuento al rompe la caja está el descuento de noviembre descuento de noviembre en chi con unos polvos sueltos blanquitos así miren son blanquitos me imagino que se aplican transparentes no lo voy a abrir totalmente porque yo soy súper experta en hacer desordenes o mire pero también trae uno trae un polvo fijado es un dúo hay uno que es compacto miren qué blanquito es y hay uno que es suelto voy a abrir así como lo vaya encontrando grande pequeña como sea esto dice que es complexion bush concealer es un corrector este color no creo que hay más vamos a dejarlo voy a dejarlo aquí al ladito porque de pronto hay más y lo voy a mostrar mejor juntos vamos por otra cosa mejor vamos por esto yo siempre les digo lo que me encanta como envuelven ellos hasta una bolsita que mandan y yo las cosas no se le rompen a uno porque utilizan esta espuma que me encanta la verdad que es esto chic la vinil pop color paleta una paleta una paleta pero ya yo estaba que cambiaba algún maquillaje que tiene tiempito de estar por ahí en mi caja de maquillaje y ya urgía un cambio miren qué belleza miren qué hermosura es es miren hasta la vuelta de esto y tiene como un tocadiscos miren es un tocadiscos qué belleza me regalan estos de navidad o de cualquier otra cosa y me pongo feliz no abrirlo acá qué lindo es una paleta perfecta para viaje miren tiene su espelito con esta estaba menos mal para que no me haga aquí con la luz porque se me quemó el bombillo de aquí arriba no tengo bombillo me tocó poner las luces de la peinadora y la de un árbitro de luz que tengo acá sombras tiene una esto es una en una cera para las cejas se ve que es y esto es un brillo labial está bello está bello me encanta qué cosa tan hermosa miren no estoy empobada que de ello viene y tiene hasta el palito este que no se mueve pero que simula un vinilo un tocadiscos está bello voy a poner aquí mucho cuidadito para no dañarlo vamos a sacar estas estas cosas que son como más grandes de primero más viene así destapemos destapemos y dice go go glow highlighting body mist esto es para el cuerpo es un shimmer para el cuerpo guau cosa tan elegante miren tan elegante miren y yo tenía algo así hace mucho tiempo y se me acabó y me quedó la compita vacía y yo no sé que la dice esto se le quita esto se le quita el taponcito y con esto uno se aplica así como estilo perfume antiguo qué cosas tan hermosas imagínense si así fuera solamente de decoración esto en el tocador de uno se ve hermosísimo miren está precioso muy buen regalo yo sigo con el momento de los regalos para navidad porque hay cosas muy bonitas que uno miren entrega una cosa de estas y ya está hecho con el regalo y esto se aplica así que elegante y acá yo sé que le estoy debiendo unos vídeos sobre el cuidado del rostro pero no es el mejor momento para mí hacer un vídeo de eso porque aquí estoy utilizando un filtro porque mi cara está actuando lo más extraña últimamente pienso que es debido a un problema de salud que tengo que luego les cuento de qué se trata pero no sé por qué es un filtro bueno es un filtro pero este les prometo que les voy a cumplir esas esas peticiones lo mismo con maquillaje y lo mismo cuando me hago el esto que me con una cuchillita me quito todos los vellitos del rostro tengo muchos vídeos pendientes pero de verdad me toca esperar a que ya yo esté mejor de la cara esto dice que es un primer que también es corrector qué elegancia y qué cosas tan bonitas tienes y plan chica yo el maquillaje que yo tengo de sí de decir la es porque ellos me lo han enviado a diferencia de estos labiales que es el que tengo aplicado hoy este estos labiales son buenísimos son secos son secos no transfieren nada nada y duran bastante estos son los únicos y yo he comprado con mi dinero he comprado esto una vez compré un corrector pero lo compré de un tono equivocado pero estos labiales si tengo como 9 labiales de esto algo así creo que compré tres paqueticos salen buenísimos pero buenísimos lo demás que tengo de chica me lo han enviado pero esto es un corrector un primer con corrector me tiene verde para las rojeces y eso me parece súper bueno está chévere está bien lindo este esta bolsa está bastante generosa mejor dicho ya puedo cambiar todo mi set de maquillaje esto es un blush líquido este es muy de mi gusto es de mi color esto lo podría utilizar yo de todo lo vuelo huele bien no se alcanza a ver muy bien no es un color tan fuerte pero está lindo miren solamente uno se aplica y se lo difumina está lindísimo a la presentación está preciosa se ven súper elegante súper girl y súper de chicas este es un iluminador y también parece que es el formato líquido como el mío como el blush que les acabo de mostrar como el rubor así que lindo viene así una paletita bastante gruesa ilumina chévere se ve bonito se ve súper bonito lindo 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 de todo mi gusto la verdad y la presentación está preciosa no les parece una esponjita aplicadora de maquillaje es diferente miren la forma que tiene como un rombo y aquí está pues más planita de otro lado está está chévere me parece que sirve para aplicar todo el maquillaje del rostro otra cosita de estas con esponjitas no es por nada pero ya sé de dónde van a salir muchos regalos navideños este labial yo lo tengo yo tengo varios de estos este también tenía se me olvidó decir este es un labial yo tengo de estos y me parecen buenos me metan lo más de bonito los labios y salen bien buenos miren y son súper bonitos miren miren esta presentación tan bella tan elegante destapan así y ellos vienen así vienen así en este formato se aplican súper bonitos son se sienten suave y los labios y este es muy bueno yo tengo otro de estos de quedar tendría dos está súper bonito me encantó otro rubor líquido este es otro color esto es un rosado pero este es un bolsito líquido ya como le dije me parecieron hermosísimos si esto es un color clarito pero no sé si yo usaría este color que es un color más como un poquito como naranja pero yo creo que para el verano si se me vería bonito sí sí definitivamente si lo usaría para el verano está bello tengo otra cosa que es parecida yo creo que es como lo mismo esto es un contorno líquido esta colección está preciosa está preciosa 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 miren en un contorno la cajita es muy oscura la la botellita es más oscura y este es oscuro obviamente es un contorno bastante oscurito mirenlo marroncito pero es un marrón grisáceo pero se ve bien yo estoy hecha con todo este nuevo maquillaje chicas ya me toca hacer un cambio sacar algunas cositas y poner mis cositas nuevas hay otras también de estas cosas que vamos a ver que es otro contorno líquido para que quede porque rompí la cajita y no se la puedo dar a nadie rota ojalá me quede si este definitivamente es más mi color y si este sí me queda de una vez es más mi color se ve más oscurito no le puse mucho pero si este color es mucho más para mí que el otro porque el otro con para una piel más pronunciada más morena morena grisácea nadie más morena es más morena como amarilloso como más ladillo si está definitivamente mi color así que menos mal porque había roto la cajita y éste se llama en la cajita decía golden vuelven algo porque ya lo rompí golden stand y me queda perfecto así que a guardar este otra cajita parecida a esta vez de complexion busto vamos a abrir las camas con silencio y antes ya tengo con cibler ya tengo contorno este se llama soft tan y este otro se llama nuta vamos a ver cuando los dos me quedan mejor que espero que me queden años en las cajitas tiene una espumita así una espumita súper suavecita para aplicarlo tiene un aplicador me tocó parar el vídeo para mirar cómo se usaba esto porque ayer yo lo iba a romper sin culpa ya vamos acabando con la bolsita para que no se haga la botella vacía y hay todo esto vamos a terminar voy a abrir ahorita esto que parece una paleta si es un set de delineadores de labios una paleta es un set de delineadores de labios aquí está yo tengo delineadores de esta marca también ahora que me acuerdo que yo compré uno para probarlo que es este que tengo acá y yo me acaban de mandar tres más y os abren así normalitos y se saca así es de puntita retráctil entonces es tan bueno este marroncito está bonito porque no tengo un delineador de la luz marroncito los que tengo son rojo como rosado y tengo un vino tinto y tengo uno color piel pero este no lo tenía así que bienvenido y pues son tres ahora vamos con esto ya vamos acabando sólo nos quedan poquitas cosas nos mandaron muchos dientes mandaron mucho 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 bueno si están por aquí todavía les recuerdo que en el vídeo pasado dejé un vídeo sorteo de un sorteo de una cosita una sorpresita y le invito a que lo vean a ver si están interesados porque todavía está abierto todavía no ha cerrado aquí el sorteo miren esto esto es ni ley por estar conversando ni ley dice que es una delineador líquido delineador líquido así miren que es como de plumón citó estos me gustan mucho pinta súper negrito estos me gustan mucho estos delineadores son súper prácticos no se le hace un horreguero de color en todas partes pintan súper bien secan súper rápido miren mientras estoy conversando con ustedes ya se secó seca súper súper rápido dijo esto seca súper rápido está buenísimo estoy tan feliz que voy a cerrar el año cambiando maquillaje voy a sacar algunas cositas así no las haya utilizado lo que ya esté viejito lo voy a sacar porque no se puede donar no tengo por aquí aquí cerca ni mi familia ni nada pero hay muchas alas que yo a veces le colaboró con cositas cosas que tengo por acá y entonces vamos a ver si esta vez también hacemos lo mismo esto es un un crayón para para las cejas esta gente me dejó surtida miren esta belleza para las cejas delgadísimo y esto es para hacerse como elito pelito pelito vamos a tener un pelito por acá y si pinta está bonito está súper delgadito y del otro lado que es esto tan bello miren también el retráctil un lapicito delgadísimo 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 como para hacerse la ceja muy delgadita este está buenísimo chicas miren es este está buenísimo si ellos me enviaron los enlaces se los voy a dejar también les voy a dejar el código de descuento que hay que aprovechar que aunque estén en las rebajas de noviembre de chic glam mi descuento todavía sirve el descuento del 15% sirve entonces hay cosas que están hasta el 90% de descuento en estos artículos entonces ustedes van y le ponen el descuento o sea cogen el descuento que ya tienen y le ponen el descuento mío les va a salir mucho 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 más económico así que aprovechen regar compren sus regalitos de navidad todas esas cosas yo también estoy comprando mis regalitos de navidad de hecho de aquí quedan algunas cositas estoy aprovechando yo este mes me llegaron como cinco paquetes de chile y usé mi propio código porque yo tengo una cuenta y pues eran cosas eran eran como conjuntos para para hombres cosas para las niñas y cosas para mí también cositas para regalos de navidad también me surtió y muchas gracias chic glam tienen que belleza esta cosa es tan elegante todas del mismo color así como para poner uno o sea todo este miento los mismos colores de los mismos tonos así esto a más de maquillaje es es como se llama ese decoración también yo lo veo así dentro de las mismas tonalidad o sea esto es para decorar también esta es mi última cosita de hoy y es una tinta para labios vamos a aplicarla acá ahí está me gustan no es no es oscuro este como para el día miren ni se alcanza a ver bien aquí para que me de hecho si tengo esto oscuro no se me va a ver cierto esto es un tono muy natural muy bonito y bueno ya eso era todo chicas que les pareció está todo hermoso 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 acabo de aprender esa esa lamparita ya sé si sirve la de aquí arriba no sirve por eso se sigue viendo oscurita pero bueno que les ha parecido por favor déjenme sus opiniones aquí abajo si les gusta este tipo de que haga este tipo de vídeos si de verdad no les interesan que otro tipo de vida quisieran ver yo lo invito a que miren estas cositas que están súper buenas están súper bien de precio hay que aprovechar cuando podemos ahorrar un poquito y este es el momento para ahorrar ahora con las rebajas y ahorran con el código de descuento que ya les dije que se lo va a dejar tanto en el vídeo como en la descripción de este vídeo espero que les haya gustado mucho que les haya sido de ayuda que les haya interesado cualquier cosita que hayan visto acá déjenme saber de todas las cosas que les muestro cuál fue su favorita yo por ahorita me despido le mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho que yo lo sigo esperando aquí en piel y una guerra nuestro canal chaitos y y y y y